Hola, hola, soy Nico Seguane, bienvenido a un nuevo video. Tengo un portafolio de empresas que facturan cientos de miles de dólares por mes y vengo a mostrarte los aprendizajes que vengo acumulando a lo largo de los años y no, no tengo ningún curso para venderte. En el video de hoy te quiero mostrar o quiero hablar sobre una temática que por ahí veo que últimamente hay muchas personas que quieren trabajar con infoproductores, con personas que venden cursos online en definitiva, ya sea bajo el nombre de Growth Partner, ya sea bajo el nombre de Growth lo que sea, ya sea bajo el nombre de agencias infoproductores, lo que sea, como si eso fuera el santo grial, por así decirlo, el modelo de negocio definitivo. No digo que sea un modelo de negocio malo, sí digo que no es necesariamente el mejor como lo plantean ahí y yo tengo una perspectiva de otro que creo que puede ser, que puede tener mayores ventajas que este modelo de negocio y las mismas ventajas que tiene este mismo modelo de negocio. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Creo que el modelo que te voy a mostrar hoy es más fácil de conseguir el resultado a mi cliente y de igual forma es un cliente que puede pagar miles de dólares que por ahí es un poco el beneficio de trabajar con personas que venden cursos online porque venden productos que salen mil dólares o dos mil dólares, entonces tienen esa liquidez para poder pagarme a mí como asistente para ayudar a conseguir ventas en el formato y nombre y título que le podamos llegar a vender, poner, perdón. Entonces, para llegar a mostrarte esto, creo que hay un concepto previo que tenemos que hablar. A ver si cambio un poco la pantalla. Bien. Y es sobre la continuidad de las ventas. Lo voy a pasar rápido porque no quiero que el canal se vuelva teoría aburrida, pero en definitiva, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice, a ver si puedo ir para atrás, bien, que nosotros tenemos por un lado lo que es fácil de vender, Nico contento, y por otro lado lo que es difícil de vender, Nico triste o abrumado. Y después tenemos por otro lado lo que es fácil de cumplir, a ver si me puedo mover acá un poquito para molestar menos, ahí, lo que es fácil de cumplir, Nico contento, y lo que es difícil de cumplir, Nico triste. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podemos tener algo que es extremadamente fácil de vender, pero es difícil de cumplir. Y después podemos tener algo que es extremadamente difícil de vender, pero fácil de cumplir. Y no quiero decir que, por ahí está mal puesto el título, no quiere decir que sea difícil de vender, sino que quiere decir que es más difícil de vender. ¿Ok? Quiere decir que acá, parado a la derecha, es más difícil de vender que parado a la izquierda. ¿Cuál es este ejemplo, los extremos o los ejemplos más extremos? En difícil de vender y fácil de cumplir es un curso online 100% grabado, sin ninguna clase de soporte, que te entrega un link y ya está. Eso es lo más difícil de vender o el formato de solución más difícil de vender. Y es extremadamente fácil de cumplir. Te mando un link y puedo vender mil millones de cursos por día, y es facilísimo para el dueño del negocio cumplir con esa entrega de ese servicio. Por el otro lado, tenemos fácil de vender y difícil de cumplir. Fácil de vender. Tengo una agencia en la cual vuelo yo mismo a tu casa, te creo tu funnel, te creo tus anuncios, te lo grabo yo, te lo edito yo, lanzo tus campañas, atiendo las llamadas de ventas por vos, las cierro y te doy la plata y el cliente. Ese servicio, si yo lo montara, sería extremadamente fácil de vender porque la persona va a tener una altísima probabilidad percibida de que va a lograr conseguir el deseo en definitiva. Pero es muy difícil de cumplir. Lleva muchísimo tiempo en poder entregar ese servicio. Ahora, dicho esto, muchas personas vienen planteando de que trabajar con infoproductores es el mejor nicho para trabajar. ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentos y las ventajas que sostienen? Los fundamentos que sostienen son que primero son personas que venden productos de ticket alto, lo cual es verdad, y entonces tienen márgenes de ganancia más altos y por eso te pueden pagar más. Es verdad, buenísimo, buenísimo esa ventaja. Después, te dicen de que vender a locales físicos y demás no es posible, no es posible tener una agencia de restaurantes o de gimnasio o lo que sea. Eso no es así. Te lo voy a mostrar en otro video y te voy a mostrar algunos ejemplos reales de agencias que trabajan con empresas que tienen por ahí márgenes de ganancias más chiquitos, pero hacen una entrega del servicio muchísimo más escalable. Lo vamos a dejar después. Lo pasamos por alto eso, hagamos de cuenta que no dicen eso. Pero bueno, el mayor por ahí motivo es que venden caro y son personas que están acostumbradas a pagar caro. Bien, buenísimo. Ahora, viendo esto de la continuidad de las ventas, ¿qué es más difícil vender? ¿Un curso online o un servicio done for you? Mucho más fácil vender el servicio de done for you. Supongamos que una persona quiere tener llamadas de ventas calificadas en su calendario y quiere tener cinco por día. ¿Qué es más difícil de venderle a esa persona? Un curso en el cual yo les digo, yo te voy a mostrar cómo crear tus anuncios, datos grabados, cómo crear los anuncios, cómo crear tu embudo, cómo crear tu calendario. Vas a aprender a hacer todo eso, lo vas a montar por vos solo, te van a surgir dudas en el camino, capaz que estudias alguna clase de soporte, preguntas vía chat, lo que sea, y lo vas a ir haciendo. ¿Qué es más difícil de vender? ¿Eso o decirle a la persona, yo te voy a crear tus anuncios, yo te voy a crear tu funnel, únicamente te voy a pasar un guión para que me grabes un video, lo grabas, me lo pasas, y yo te lanzo los anuncios. ¿Qué es más fácil de vender? Obviamente la segunda opción. Ahora, digo, pregunto, me pregunto así al aire, ¿no es mejor si nuestro trabajo es conseguirle clientes a mi cliente? ¿No es mejor y va a ser más fácil mi trabajo si yo tengo que vender y el producto de mi cliente es algo que sea más fácil de vender versus algo que es más difícil? Pregunto, pregunto, no estoy afirmando nada. Entonces, ¿por qué en lugar de trabajar con personas que venden algo que es un poco más difícil de vender, no trabajar con personas que tienen algo más fácil de vender? Me hacen la vida más fácil a mí. Total, ¿qué es la contra? ¿Cuál es la desventaja de tener algo que es difícil, que es fácil de vender? ¿Qué es un poquito más difícil de cumplir? Pero en este modelo de negocio en el cual yo le ayudo a vender a mi cliente, la entrega del servicio no la hago yo. La entrega del servicio lo hace a mi cliente. El problema de mi cliente es qué tan fácil o difícil es de cumplir lo que yo vendo. Bien, entonces, venderles o trabajar con clientes que tengan algo que sea muchísimo más fácil de vender va a ser que yo le pueda conseguir más resultados a mi cliente y le pueda conseguir ventas más fáciles con un nivel de habilidades menores porque al ser más fácil de vender necesito menos habilidad de copywriting, menos habilidad de anuncio, menos habilidad de creación de ofertas para lograr vender en definitiva lo que mi cliente quiere vender. Y de igual forma es un cliente que vende high ticket, que está acostumbrado a pagar caro, que tiene un margen de ganancia alto, que está acostumbrado a invertir con gente que conoce online. Entonces, pregunto, si yo tendría que elegir con quién trabajar y yo ganara comisiones, ganara comisiones o no, en definitiva, si yo gano comisiones, me conviene hacer que mi cliente gane la mayor cantidad de dinero posible. Si me pagan un fee fijo, mientras más dinero gane mi cliente, más tiempo se va a mantener conmigo y más veces y más meses me va a renovar esa renovación, ese pago. Así que es lo mismo. Entonces, si yo quiero ganar la mayor cantidad de dinero posible, ¿qué me conviene? ¿Trabajar con un cliente que tiene algo fácil de vender o trabajar con un cliente que tiene algo difícil de vender? Yo creo, capaz que estoy equivocado, yo creo que es mejor trabajar con un cliente que tiene algo fácil de vender. Y algo fácil de vender o más fácil de vender no es precisamente un curso online. ¿Bien? Y es justamente por esto que recomiendan con las personas que trabajemos que quieran vender un curso online que tenga una grandísima audiencia. ¿Por qué es esto? Esto no es casualidad. No te dicen que le salgas a vender a tráfico frío ese curso. Te dicen que tengan una gran audiencia. Porque son personas, esa gran audiencia o esa audiencia, si le queremos decir así, son personas que ya es público súper caliente. Entonces le puedes vender algo que es un poquito más difícil de vender. ¿Bien? Pero también llega a tener un techo eso. El alcance orgánico que vamos a llegar a tener limita a nuestra audiencia. Después queremos salir a correr anuncios y es otro juego y se te pone a ver. No son muchas personas de las que venden cursos online lo hacen únicamente con tráfico orgánico porque no dominan venderles a desconocidos. A uno ojalá que el día de mañana lo puedan hacer como lo hizo papi. Entonces eso, ese pensamiento, ese pensamiento vengo teniendo los últimos meses cuando veo tantas personas ayudando a otras personas a vender sus propios cursos. ¿Por qué no te hace la tarea más fácil si ganas comisiones o si cobras un fee mensual o lo que sea o si hasta tenías una agencia? ¿Por qué no trabajar con personas que tengan algo que sea más fácil de vender? Un Done For You, otra que vos ayudes a otras agencias. Entonces en todo esto no, o sea, analiza, analiza lo que se te presenta y las cartas que tenés en la mesa. No sigas o no te enamores de ninguna persona, ni siquiera te enamores de mí. O sea, yo no te estoy diciendo qué hacer. Te estoy dando las herramientas para que saques tus propias conclusiones. Entonces, te doy las herramientas y pensar por vos mismo. Por más de que, yo sé que es difícil, sé que es difícil y más cuando son por ahí un poco más joven, es difícil no dejarse llevar por lo que uno ve en redes sociales, por captura de pantalla de gente haciendo mucha plata, haciendo específicamente esto. Pero, cuando mejor me fue a mí, fue cuando razoné por mí mismo y tomé decisiones basadas en mi cabeza, sin que nadie me diga C, A, B y C y yo seguir como una ovejita. Ponme que hay momentos para hacer eso, hay otros momentos en los cuales no. Entonces, nada, fíjate, averigua, hacer un asociamiento vos mismo, qué preferirías, trabajar con alguien que tiene algo que es mucho más fácil de vender o con alguien que es algo más difícil de vender. Y no te cases o no te enamores, por así decirlo, de ninguna metodología. Anda buscando lo que te sea más fácil, lo que te haga más sentido, lo que te genere más plata en definitiva. Bien, vi empresas que son estúpidamente simples y hacen muchísimo dinero, y hacen muchísimo dinero sin tanto colorete y tanto relleno como nos hacen creer cuando somos más principiantes y un poquito más vulnerables en las redes sociales. Y ya en un próximo video vamos a hablar un poco sobre todo este concepto que SMMA no funciona en América Latina, que no hay, no es imposible tener un SMMA que no sea enfocado a infoproductores o a empresas high ticket porque no te pueden pagar caro. ¿Qué pelotud es más grande? ¿Qué pelotud es más grande? No lo voy a desarrollar en este video, pero te hago una pregunta. Una empresa que hace desarrollos, que hace edificios de millones y millones de dólares, no tiene dinero para pagarte 5 mil dólares por mes, 10 mil dólares por mes para que logres vender esos departamentos. Una empresa que vende desarrollo de software a medida y vende paquetes de 20 mil, 30 mil dólares, un software que esos se venden como pan caliente todos los días y lo vi a ciencia cierta, no te puede pagar mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares por mes y no son empresas high ticket o infraproductores. Entonces, salí un poquito del discurso y pensé un poco afuera de la caja. Bien, así que eso es todo. Cualquier pregunta, duda, idea para el próximo video, lo que sea, déjamelo debajo. Perdón, hoy lo grabé un poquito más tarde, pero recién ahora me puedo hacer un hueco. Son las 6 de la tarde, un poquito más y hoy me quedan, hoy va a ser de esos días largos de 12 más horas de trabajo. Pero bueno, disfrutando cada minuto. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chau, chau. Hasta luego.